La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días porque hemos aprendido la lección que nos reclama la historia. Miles de millones de seres humanos han padecido los efectos de guerras brutales y del sinsentido de la violencia, que solo han conseguido dejar sus marcas imborrables de dolor y tristeza. Sin embargo, me siento orgullosa de nuestra región, porque son casi 40 años desde que Latinoamérica y el Caribe se transformaron en la primera región del mundo libre de armas nucleares, mediante el Acuerdo de Tatelolco, que ha prevalecido hasta hoy gracias a un compromiso regional que persiste y que renovamos ante el mundo. Como Presidenta de Chile, pero también como médico, como madre, mujer, aspiro a construir un mundo justo y solidario donde los derechos humanos sean respetados, pero sobre todo se respete el más esencial de todos, el derecho a una vida en paz y con dignidad. Entonces hago un amplio llamado a los líderes políticos, sociales y culturales de nuestro país, de nuestra región, pero también de otras latitudes a que apoyen esta gran movilización de la humanidad que adhieran con fuerza a esta inédita misión pacificadora. Personalmente, tendré el honor de recibirlos en la moneda en diciembre, antes que finalicen su largo recorrido en la cordillera de los Andes en enero del año 2010. Desde ya, cuenten con mi compromiso para trabajar por erradicar definitivamente la violencia y el uso de la fuerza para resolver los conflictos y donde la paz y el diálogo sean los caminos para construir una sociedad más justa e inclusiva, un mundo mejor para todos. Gracias.